Lotes de venta, este es un lote, aquí se ve un lote de venta, estos lotes, todos los lotes, vendemos lotes en Keycore, en Lijayaquil, todos los lotes tienen casi todos el mismo tamaño, solamente los lotes de esquina son un poquitico más grandes, pero todos los lotes tienen 10.000 cuadrados, equivalente a 1.000 metros cuadrados, todos los lotes tienen vías pavimentadas, todos los lotes tienen luz, tienen agua, tienen teléfono, tienen internet, están cerca de centros comerciales, están cerca al mar, están cerca a un aeropuerto internacional, están cerca a Walmart, a la I-75, a los hospitales, todos estos lotes están a una hora de Miami, a hora y media de Orlando, todos estos lotes, usted ya está a 30 minutos, un aeropuerto internacional que puede irse para Colombia que está a dos horas, para México que está a una hora, o sea, todos los lotes, para Argentina que está a seis horas, todos estos lotes se puede hacer una casa, en todos puede hacer usted una casa, esto está en las ciudades más seguras de Estados Unidos, esta es la segunda ciudad, que es considerada segunda ciudad, el FBI más segura de Estados Unidos, de más de 200.000 habitantes, en estos lotes usted puede hacer una casa, solamente puede hacer una sola casa, no puede hacer más 40 casas, dos casas, una sola casa, no más, como las que usted ve aquí, vea, es una sola casa, vea, como las que está viendo en este momento, una casa de tres cuartos, dos baños, dos garajes, estos lotes costaron hace 8 años 45.000 y 50.000 dólares, y en este momento, hoy, hoy, lo estamos vendiendo en 10, 12, 15.000 dólares, el lote, para hacer una casa, esta es la mejor inversión, para un hijo, para un niño, para una persona, o sea, para tenerlo ahí como, vea, un canal, y tiene canales navegables, aquí hay lotes con canal y lotes sin canal, los lotes con canal son más costosos, porque tienen canal que salen más, los lotes sin canal, los lotes secos, son más baratos, son 10, 11, 12.000 dólares, estos lotes, cuando los hicieron hace 10, 12 años, los sacaron a vender en 12, 15.000 dólares, y después de 10 años, tienen el mismo precio, han pagado 10 años de tasas, 10 años de seguros, 10 años de cortada de grama, 10 años de todo, o sea, que casi que, usted está comprando un lote, con una, con un descuento impresionante, si una persona hiciera estos lotes, en este momento, un constructor, se ponga a hacer los lotes, los tendría que sacar a 20, 25.000 dólares, eso valdría el, la obra de infraestructura, la vía, la luz, el agua, el teléfono, internet, que tiene que hacer para pagarlo, o sea, en este momento, hacer un lote de esos, le cuesta al constructor 15, 18.000 dólares, lo tendría que vender en 25, 27.000 dólares, para poder ganar algo. Por eso es la mejor inversión, para un hijo, para un niño, dejarla ahí, dejarla, y dentro de 10, 15 años, estos lotes pueden llegar a 30, 40, 50 mil dólares, de precio. Es una inversión, dejarla ahí, y esperar que, que el lote crezca y que el lote suba. Tenemos lotes más baratos de, de estos mismos lotes, con el mismo tamaño, de 10.000 pies cuadrados, o 1.000 metros cuadrados, en Lijayacre, y estos lotes lo vendemos en, 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 en 7.000, 7.500, 8.000, 9.000 dólares. Esto es, esta ciudad es una ciudad muy bonita, es una ciudad muy segura, es una ciudad muy tranquila, esta, el Southwest de la Florida tiene más de un millón de habitantes, tiene por ahí unos 400 hoteles, todos los hoteles grandes de Estados Unidos están aquí, tiene por ahí unos 500, 800 restaurantes, todos los restaurantes de Cadena están aquí, tiene por ahí unos 30 Walmart, unos 10 Hondí, por unos Lowell, tiene 300 comerciales gigantescos, tiene aeropuerto internacional, tiene, está frente al mar, tiene unas playas de 30, 40 millas espectaculares. O sea, este es los lotes más bonitos que existe en la Florida, y más baratos. Usted no consigue la Florida, otro lote, tan bueno, tan bonito y barato como este, tan buena inversión. Llame a Sergio Jaramillo, le vendemos los lotes, que usted necesita. Estos lotes se están vendiendo cash, no se fían. O sea, los lotes de 7.500 en Lehigh, si fiados sería en 10.000 dólares, se va a quedar 5.000 de down payment, de continencia, el otro 5.000 se financian a 2, 3 años, con un interés del 8% anual, entonces bajito del 8 o el 7% anual. Pero si usted lo compra acá, solamente 7.500. También tenemos aquí en Caicora lotes con, estos lotes tienen agua propia, pero hay lotes que tienen agua en la ciudad, cuyos acermen valen 30.000 dólares, por eso tenemos lotes cuyos acermen valen 30.000 dólares y el lote vale 23, 24.000 dólares nomás. Está cerca a los centros comerciales, está cerca a los almacenes, esto es una ciudad que fue urbanizada por los alemanes, tiene otra ventaja, es muy segura, porque lo hicieron en forma de talego, que no ha entrado ni una salida, o sea, casi que todas las casas están en unidades cerradas. Fue hecho por los alemanes de 30, 40 años y lo diseñaron con seguridad. Ya ellos pensaban en la seguridad, hace 30, 40 años ya pensaban en la seguridad. Aquí ha venido mucho hispano, aquí ha venido mucho colombiano, mexicano, argentino, peruano, puertorriqueño, boricua, dominicano. Esto es una venta de vehículos, de la Kia tiene una venta de vehículos, tiene más de 5.000 vehículos ahí para vender. Una distribución, un dealer gigantesco. Otra ventaja de estos lotes, pagan muy poquitos tases. Un lote de estos paga 25, 30 centavos de dólar por día de tases, o paga 120, 150 al año de tases. Pagan muy poquito los tases. Son miserables los tases que pagan aquí. No pagan casi que nada. Y van a tener una alta valorización. Los lotes con canal son lotes más costosos. Los lotes con canal y con salida al mar son lotes que estamos hablando de 35 o 40.000 dólares y arriba. Son lotes que usted sale con su lanche y sale al mar. Toda la ciudad está urbanizada. Toda la ciudad tiene cámaras. En todas las partes de la ciudad hay cámaras de seguridad. Aquí hay restaurantes cubanos, colombianos, argentinos, peruanos, chilenos, mexicanos. Cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo, 239-645-6017. Estamos para servirle, estamos para ayudarle. Estamos para ayudarle a comprarle un lote para el futuro de su familia, de sus hijos. Esta es una gran inversión. Si usted tiene un hijo, aquí invierte en un lote y con el tiempo ese lote le va a pagar la universidad de su hijo. Es la mejor inversión para pagar la universidad de su hijo. Acabo de 10, 20, 30, 10 años, 15 años que el hijo esté en la universidad. Aquí hay un lote que están construyendo un duples, están haciendo un duples. Hay lotes especiales para duples. Estos son lotes que tienen canal que salen al mar. Estos lotes tienen un canal por la parte de atrás y los canales salen al mar. Llámenos, con mucho gusto lo atenderemos. Con mucho gusto le ayudamos a hacer una inversión en Estados Unidos. Para comprar estos lotes no necesita ser ciudadano, ni residente, ni vivir en Estados Unidos, ni tener visa. Simplemente para comprar estos lotes, lo único que necesita es dinero, money, cash. No más. Mira aquí un canal. Este es un canal que sale al mar. No necesita más. No necesita nada para comprar un lote. Solamente necesita dinero, dólares, plata, feria. Como dicen aquí los mexicanos. Pesos reales. Llámenos. Con gusto le atenderemos en su idioma. Llevamos 10 años vendiendo en Real Estate, en esta ciudad, en el Sahuel de la Florida. Somos especialistas para atender a los hispanos, a los latinos. Yo me especialicé en los latinos, en los hispanos. Muchas gracias.